¿Cuál? Se acabó la herencia, se terminó el dinero, se fueron los amigos, quedó sin nada, quedó sin nada. ¿Qué triste es en la vida cuando llegas a un punto en el cual tú sientes que no tienes nada? ¿Cuándo sientes que estás vacío? ¿Cuándo no hay amigos a tu alrededor? ¿Cuándo no hay en quién reposar tu confianza en casa? ¿Cuándo ya todos te miran por encima del hombro? ¿Cuándo todos se sienten superior a ti? ¿Qué triste es sentirse en la vida que todo se ha venido abajo? ¿Qué triste es en la vida sentirte desesperado, afligido, angustiado, solo, triste, perseguido, quebrado? ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste es cuando nos sentimos en esa circunstancia! ¡Este muchacho se sentía en ese momento solo, sin nada, quebrado, destruido, fuera de casa, sin amigos, sin nada y sin nadie cerca! ¡Este muchacho se sentía en ese momento! ¿Cuándo no se sentía en el momento más crítico de su vida? Ya muchos han escuchado esta historia. ¡Pero hay algo en él! ¡Ocurre algo! Y dijo cuando se encontraba en el momento más crítico de su vida Cuando se encontraba abortado Cuando se encontraba desparatado Sin esperanza, sin consuelo, sin ayuda de nada Ni de nadie Él dijo, yo reconozco que le he fallado a Dios Y que le he fallado a mi padre Pero yo hoy me voy a levantar Voy a ir a casa de mi padre Y yo le voy a decir Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Pero hoy vengo humillado a pedirte perdón Pero yo ya no quiero seguir fuera de casa Porque fuera de casa solo hay miseria, basura y destrucción Y hoy yo quiero que por lo menos me hagas como uno de tus siervos Hoy hay mucha gente que se siente así Hay mucha gente Muchas veces Hasta que estamos comiendo algarrobas Hasta que estamos comiendo comida de cerdo Como dice la palabra No damos cuenta Que hay un Dios Que está con los brazos abiertos Para recibirlos ¿Sabe? ¿Sabe? Si Dios Si Dios está interesado En que tú lleves una vida saludable Tu adversario No está interesado En que tú La pasas bien Necesitamos del Señor Necesitamos del Señor Todos Todos Sin excepción alguna Hay quienes Se hace un esfuerzo Por tener una relación Aceptable con el Creador Hay gente Que se ha divorciado de Dios Hay gente que está Separada de Dios Hay gente que está caminando de espaldas hacia Dios Hay gente que La actitud A gritos Le dice a Dios No me interesas No me interesas Y el Señor está interesado En arreglar nuestra vida Dios quiere arreglar nuestra vida Y estamos sujetos a diferentes procesos en la vida El hecho de que su servidor Venga a hablarle de esta manera acá Es un reto Porque hay quien No está interesado En que a usted se le hable con amor Y con deseo De que haya un acercamiento hacia Dios Y el que no esté interesado Es el enemigo Él siempre va a buscar Impedir que uno se desarrolle Cerca de Dios El enemigo siempre va a tratar De impedir De que yo no me sienta bien Para que deje de venir a hablar En este lugar Y él tiene sus diferentes estrategias Y le rogamos al Dios Que vive y reina Por los siglos de los siglos Que nos dé fuerzas para seguir Que nos impulse a seguir Porque este camino Es para seguir avanzando No podemos detenernos Tenemos que seguir Tenemos que seguir Con fuerza Con responsabilidad Con deseo Con intensidad Con pasión Con amor En plena En plena certidumbre Que si Dios está con nosotros Somos invencibles Yo le doy gracia al Señor Porque Cada día Cada día yo puedo ver Su brazo de amor Y de misericordia Inclinado a favor de mi vida Yo soy un hombre lleno De desperfectos Pero que hemos confiado en Dios Hasta este momento Y yo le digo al Señor Que perdone cada uno De mis comportamientos absurdos Porque no se merece Dios Actitudes erróneas Y equivocadas De nuestra parte Cuando Él solo ha hecho Cosas buenas A favor de nosotros Porque Dios lo que hace Es levantarte De allá Donde no hay nada De donde estás quebrado Para ubicarte En una plataforma Única Y yo le oro al Señor Para que el amigo Venga a Él Yo sé que hay mucha gente Desesperada Antes de salir por la radio Me llamó una hermana Pidiendo oración Por su esposo Porque me dijo Que ya tenía Aproximadamente Once días De no saber nada Y que las noticias Que había recibido No eran agradables No eran alentadoras Se había extraviado Y yo escuché Esta mujer Desesperada Y angustiada Yo tengo Mis situaciones Adversas Yo las tengo Y yo encontré Escuché Esta mujer Desesperada Y yo le digo Señor En ese momento Yo le digo Señor Señor Ten misericordia Esta mujer Que está desesperada Ahí está Escuchándome Esa mujer Yo creo que Ha de estar llorando Agradecida Con el Señor Porque ahorita Antes de entrar al aire En la radio Y en el canal Ella me escribió Diciéndome Que ya se había Comunicado Que ya tenía Noticias De su esposo Oh Maravilloso El Señor Yo solo le dije Gloria al Señor Dios es fiel Dios es el grande Yo oro por mucha gente Aconsejamos a mucha gente Le ayudamos a salir De algunas situaciones Difíciles Pero el grande es Dios Yo soy alguien Igual que usted Necesitado O más necesitado Que usted A mí no me hace Gran No, no, no Yo sé Quien es el grande El otro día Les hablaba en el canal Aquí en la radio De que el Señor Me había Me había mostrado Un muchacho Que estaba detenido Hacia Ya Más de medio año Y esa situación Tenía a la familia Afligida Angustiada En desesperación Y el Señor A este muchacho Me lo mostró Libre Fuera de ahí Del recinto Y como el Señor Me lo mostró Yo hablé Acá en la radio Y hice una oración Especial Por él Y yo les dije Que en el siguiente día Ese muchacho Iba estar acá Y les dije Que era mi amigo Que habíamos estudiado Juntos Y no quise dar El nombre Ni el nombre De la familia Porque No había necesidad Yo sé Que mucha gente Ya sabía A quien me refería Y le doy Gracias a Dios Porque Eh Antier Antier Saludé al muchacho Aquí está Aquí está Ya En casa Con su familia Y que Dios Que Dios Lo bendiga Y ojalá Dios Pues pueda Tocar El corazón De él Y él pueda Venir al Señor Porque sin el Señor Sin el Señor Todo se vuelve complicado Todo se vuelve complicado Y de la mano De Dios Todo se torna Todo se torna Diferente Con la ayuda De Dios Todo se torna Mejor Dios Dios Tiene respuestas Positivas Para el pueblo Pero Dios No está dispuesto A responderle A usted Cuando usted Actúa De una manera Disimulada Con él Dios Lo que desea Con usted Y conmigo Es tener Una relación Estrecha Una relación Estrecha Una relación De padre A hijo Una relación De amigos Una relación Productiva Una relación Edificativa Una relación Sana Saludable Yo sé que Hay mucha gente Que lo está pasando mal Pero Dios Está Dios está Abierto Dios Dios Está Con acceso Directo Para que usted Pueda Acercarse A él Independientemente Su credo Independientemente El grupo Religioso Al que usted Pertenezca Creo que ya No es tiempo Que por un Grupo O por diferencias De iglesias Nosotros Perdamos Una relación Tan especial Que Dios Nos ofrece Todo necesitamos Del Señor Y Dios La palabra Dice que Dios No Escucha Al pecador Pero que si Algún Pecador Es Temeroso De él A ese Oye Eso quiere decir Que hay pecadores Que no Que no Tienen El temor De Dios En su corazón Y Habemos Pecadores Que guardamos El temor De Dios En nuestro corazón Y como Guardamos El temor De Dios En nuestro corazón Pues Dios Él nos escucha Y aunque no Nos responde Todo el tiempo De inmediato Lo que solicitamos Pero él Nos responde Él nos escucha Yo me encuentro Agradecido Con el Señor Por su grande amor Su gran misericordia Oro en el nombre De Jesús Por la gente Que va rumbo A Estados Unidos Para que Dios Le guarde Para que tenga Dios de ellos Misericordia Y en medio De cualquier situación Declaramos Que el propósito De Dios Se va a cumplir En la vida De cada uno Ok El sábado El sábado 20 El sábado 20 De abril El sábado 20 Estaremos En la comunidad En el sábado Y si Estaremos Predicando El cierre De tres noches De campaña El sábado 20 Allá Allá en el sábado si no te pequé estaremos compartiendo la palabra aunque es una gran bendición dios es poder amén es una bendición maravilloso el señor ok oramos en el nombre de jesús para que esta gente que necesita respuesta de dios la respuesta de dios se manifieste oramos en el nombre de jesús no importa lo difícil que se vea el milagro dios es un dios de poder dios es un dios poderoso ok perfecto oramos para que sea dios el que guarde tu vida y si es de parte de él que dios bendiga la gente que nos llama independientemente para lo que sea declaramos palabra que viene jesús 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 Le damos gracia al Señor Por su gran amor Por su gran misericordia Dios es bueno Dios es bueno Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu amor Maravilloso el Señor Lléname, lléname Con tu amor Grande es Dios Saludamos a la gente De Pinaventoso Andamos algo mal Pero le damos gracia a Dios Claro que si, oramos Mire Hay gente que necesita respuestas de Dios Dios es un Dios bueno Créanme Voy a tratar Mire, no es No es cosa fácil creer y confiar en Dios No es nada fácil Porque el problema es Que con su boca usted puede decir que está confiando en Dios Pero con sus hechos Con su actitud Usted puede demostrar lo contrario Para que Dios pueda obrar En medio de la dificultad a su favor Usted necesita Confesar Que está confiando en Dios Pero de igual manera Actuar Como que está confiando en Dios Porque hay gente que Que dice que está confiando en Dios Pero está actuando Como que quiere él O ella Resolver los problemas Si usted está confiando en Dios Actúe Que vaya en consola Que haya un acorde Lo que usted confiesa Con lo que usted hace Porque si usted confiesa Que está confiando en Dios Y anda corriendo De un lado para otro Desesperado O desesperada Lo que usted confesó Que está confiando en Dios No funciona Cuando usted confía en Dios Cuando usted confía en Dios Usted tiene que estar tranquilo Usted tiene que estar confiado Usted tiene que estar en un estado de quietud Usted tiene que Manifestar Seguridad Usted tiene que De comportarse Como si todo está bien Porque su estado de quietud Dice Que usted está confiando en Dios El atreverse a confiar en Dios Es lo mejor que le puede pasar a alguien Pero no es nada Pero no es nada fácil No es nada fácil Porque Dios actúa Con lo que no se ve En En Ubicar en las manos de Dios Algo que a nosotros Nos aflige Y nos agobia No es fácil Porque muchas veces Hay situaciones Que nos aflige Y nos agobia Y la ubicamos en las manos de Dios Y cuando nos desesperamos La volvemos a tomar Hay cargas Que nos tienen agobiados Y la ubicamos en las manos de Dios Y cuando nos desesperamos La volvemos a tomar Yo no sé cuántos han escuchado O cuántos han declarado esto Señor Me abandono en tus manos Señor En tus manos está la vida en mi familia Y cuando hay un problema Usted quiere resolverlo Cuando usted deposite La mano de Dios Algo Usted Cierrese ahí Aferrese a que Dios Tiene el control Y el enemigo Lógicamente Va a atacar su mente Su corazón Su espíritu Y todo Pero usted debe de Aferrarse A que Dios Tiene el control Cuando usted confía En Dios En el libro de Romanos En el capítulo 8 Verso 28 La palabra dice Que para los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que Conforme a su propósito Han sido llamados Aunque la tierra Tiemble Llueva Cielo y de la tierra Ciertamente No hay otro Como nuestro Dios El 27 de este mes Estaremos En un culto unido En Río Negro El 27 de este mes Estaremos en un culto unido En Río Negro Si Dios lo permite Si Cristo no ha venido antes Ok Oramos Por esta mujer Que necesita Un milagro Oro en el nombre De Jesús Y todo lo que Mujer Todo lo que Está funcionando Mal en ti Ok Oro en el nombre De Jesús Por tu vida Y declaro En el nombre De Jesús Que todo lo que No esté bien En tus órganos En tus miembros Internos En el nombre De Jesús El poder De Dios Toca tu vida Y el Señor Te sana Y te restaura Y tu milagro Sea hecho En el nombre De Jesús De Nazaret Poderoso Mi Dios Poderoso Poderoso El creerle a Dios Del labio Se hizo fácil Pero vivirlo Vivirlo Porque hay situaciones Que se tornan Bien complicadas Bien complejas Que no entiendes Pero aún En medio de ellas Nuestra calma Nuestra tranquilidad Debe ser manifiesta Gracias Señor Me pregunta Me pregunta Alguien Que si entonces Dios no escucha A los amigos O sea Yo entiendo Que ella me pregunta Que si Dios no escucha Al que Al que no le ha recibido Al que no tiene Una relación La Biblia La Biblia dice Que Dios Escucha A todo aquel Que tiene temor En su corazón Hay amigos Hay amigos Que no van a ninguna iglesia Que no tienen Un compromiso Con Dios Pero tienen temor De Dios En el corazón Y hay ocasiones En las que yo creo Que han pedido A Dios Algo Y Dios Les ha respondido El asunto Es Que a Dios No necesitamos Ser que nosotros No solamente Para que conteste Nuestras oraciones Sino porque Él es nuestro Salvador Mi amigo Mi amiga ¿De qué le sirve A usted Que Dios Le escuche Y Dios Le responda Porque usted Le dijo Señor Mira que necesito Cinco mil Empidas Para mañana Y el Señor Tuvo misericordia Y se lo facilitó ¿De qué sirve Eso? Si usted No le ha abierto Su corazón Al Señor Y le ha dicho Aquí estoy Aquí estoy Quiero que salve Mi vida Quiero ser Tu hijo Quiero ser Tu hija Y un día Usted la va a pasar Mal Por una eternidad Al Señor Lo necesitamos No solamente Para que Él conteste Nuestras oraciones Sino para que Él forme Parte De nuestra vida Porque un día Él viene A levantar A su pueblo Y todo aquel Que no ha confesado El nombre De Jesucristo Con su boca Ni lo ha creído En su corazón Va mal dirigido Necesitamos Que nuestro nombre Este escrito En el libro De la vida Y ese nombre Su nombre Puede ser Escrito En el libro De la vida Solo Cuando usted Acepta Cristo En su corazón Como el salvador De su vida Dios tiene El control De todo Dios traerá Una respuesta A la vida De mucha gente Dios Traerá Respuestas A la vida De mucha gente Porque Él Es un Dios Bueno Porque Él Es un Dios Lleno de amor Y de misericordia Dios Va a traer Respuestas A la vida De mucha gente Pero Dios Está interesado No en responderte Sino en que Tú respondas Al llamado Hay cosas Que quisiéramos Cambiar Y no podemos Pero confiamos En un Dios Poderoso Y Él Manifestará Su brazo De amor Y de misericordia A favor De cada uno De nosotros Ok Oro en el nombre De Jesús Por tu vida Oro en el nombre De Jesús Por la vida De todos Y cada uno Muchas veces Nosotros Como expositores De la palabra Predicadores O como usted Quiera llamarle Nos sentimos Nos sentimos Impotentes De alguna situación De la vida Pero Yo navegaré Pero creemos Y confiamos En Dios En el océano Que Él No nos abandonará Jamás Y allí Adoraré Y no hay algo En el océano En el océano De tu espíritu Oramos En el nombre De tu espíritu Por todas Por todas Por todas Esas personas Que van De camino Y estamos Llegando Al final Oro en el nombre De Jesús Por unas familias Que están atribuladas El Señor Me ha mostrado Ciertas tribulaciones En algunas familias El Señor Me ha mostrado Unos accidentes Oro en el nombre De Jesús Por esos accidentes Para que la mano De Dios Para que la mano De Dios Se meta ahí Oro en el nombre De Jesús Para que la mano De Dios Se meta ahí Oro en el nombre De Jesús Toda tragedia En el nombre De Jesús Toda tragedia En el nombre De Jesús Toda tragedia En el nombre De Jesús La ponemos En las manos Del Creador De los cielos Y de la tierra Mi gente amada Que Dios Me le bendiga Que Dios Me le guarde Y Si el Señor Le permite Estaremos Mañana En este lugar De regreso Así que Muchísimas bendiciones Para cada uno De ustedes Que Dios Me le bendiga Que Dios Me le guarde Mañana Si Cristo Lo permite Estaremos De regreso En este lugar Muchas bendiciones Y feliz rostro El día Para todos Espíritu 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 Cacacamazo Talabaja De regreso De regreso